Un círculo, no, un círculo pintado, así no, pintado con un color uniforme, brillante de ser posible. Ahora un fondo que haga contraste y repetirlo y repetirlo hasta crear un patrón. ¿Qué hay detrás de un patrón de lunares? Para Yayoi Kusama, un lunar tiene forma de sol, el símbolo de la energía de todo el mundo y de nuestra vida. Y también la forma de la luna, que es calma, redondos, suaves, coloridos, insensibles y desconocedores. Los lunares se convierten en movimiento, son un camino al infinito. Kusama nació en 1929 y fue criada en la rígida estructura de una familia japonesa. Encontró en esta repetición de círculos la calma y la estabilidad que le faltaba a su mundo, pero tuvo que emigrar a Nueva York en los sesentas para recién encontrar un momento y un lugar para expresarse. Adoptó la floreciente cultura hippie y participó del movimiento pacifista. En una carta abierta llegó a ofrecerle sexo vigoroso a Nixon a cambio de la paz. Junto con Andy Warhol y George Segal formó parte de un grupo de artistas que le dieron otro significado a la palabra pop. En 1973 volvió a Japón, donde amplió sus horizontes al campo de la poesía, la novela y el diseño de moda. Allí vive hoy, en una clínica para salud mental en la que se internó voluntariamente y que queda a pocas cuadras de su estudio, al que seguramente llega por un camino franqueado por árboles pintados a lunares.